Igual gente, muchas gracias por todos los subs Che, igual cosa Tengo que practicar un par de champions hoy, así que Damon perdió Pues no, no, no Damon llegó a la final Y la rompieron, la verdad Gracias, gracias por los subs, guachos Gracias Coto At No, es muy difícil, te nick, disculpame Pero muchas gracias, querido No, no hay, no hay El cazador no ha estado ahí, es Jungle Voy a venir a Lee Sin Gracias, eres el sub-8 Te voy a dejar el bigote, voy a ver Onda, si veo que va Igualito ahora No hay manera Pero la verdad me apaja afeitarme Entonces No sé Depende Depende como lo vea Gracias por el sub Rama Se escuchó re seco ese, perdón, querido Gracias por el sub, guachos Te da una buena tarde, te quiero mucho Buah Re especial Para, 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 para Uh, ese bueno Bueno Hacía mucho, no había un ban rápido en el stream Gracias por el sub José Monfasta Dambo Yo sé que sí ¿Ustedes se creen que yo no sabía que eso iba a pasar? Gracias, gracias, guachos Que esa barba, es la barba de la, de la, de la victoria esta ¿Qué fue eso? A ver Mira el cabello Gracias, muchas gracias, querido Gracias por la donación Gracias Cebada de trigo Por el sub Eh Esto, esto José, ¿por qué no haces contenido? Miren Les voy a decir una cosa, ok No sé si ustedes Ok, yo Les voy a decir que hay un pibe en YouTube Que me gusta como hace las cosas O sea, sí, los videos y esas cosas Entonces yo puedo hablar con él Y arreglar con él para que él sea mi editor Pero me gusta Lo voy a estar viendo Voy a andar viendo qué onda Por ahora me gusta más o menos como hace las cosas Y Me gusta como edita Y me gusta como Como hace los Los cosos, la verdad Pero Todavía no es cierto O sea, yo estoy viendo como va La verdad me gusta Así que vamos a ver qué onda Gracias, gracias por los sub Guachos Porque aparte me gusta que el tipo lee Lee los comentarios Y se va adaptando A lo que le ponen Gracias, gracias por el sub Guachos Onda, como que nunca es Como que hace el mismo video No Sino que alguien le pone esto Y lo toma en cuenta Cosas así Está bueno Gracias Chuti Gracias por la donación Querido La puerta fantasma No es la heladera No sé Gracias por el sub ¿Qué le pasaron a otro Ori? La verdad Creo Creo que se rompió el ¿Cómo sería? El cable que los conecta Porque después Los conecté a otro cable Y los escucho bien Pero No sé Es como que Lo conecto a ese cable Y no anda O sea Como que se escucha Todo raro Gracias Gracias por los sub Guachos Gracias Miren Estuve pensando En dos cosas La primera Va a ser Que van a salir Nuevos emotes Aparte de los que ya están Ahora Los que son los nuevitos Y Voy a sacar Los emblemas Pero los emblemas No estoy seguro Que voy a hacer Todavía Entonces No sé Bien que va a ser Quería hacer Como no sé Como un sapo O algo así Y que se le vaya No sé Si tiene Dos meses Que se le vayan poniendo Otras cosas ¿Entienden? Hasta el último Que es un sapo de oro Digamos Pero no sé Si podría ser el sapo La verdad Pero lo estoy pensando La verdad Algo de los frog Así Pero que se le vayan poniendo No sé No sé A los tres meses Que se le ponga una peluca Ponele Algo así ¿Me explico? Gracias Gracias por los sub Guachos Las alitas También puede ser Ustedes me entienden Muchas gracias Guachos Por los subs Bueno gente Volvimos al meta Del muteal Aviso Si alguien me escribe en el chat No tengo chat No se puede leer el chat Últimamente Ay ¿Qué fue eso? ¿Cómo va? Bien Nachito Bien Gracias querido Bresa por los bits Esperen que Voy a bajarle un toque al volumen Así No rompe tanto Porque me estoy quedando sordo Ahí lo bajé Uy ¿Qué? Dios mío Todo por el bigote este Gracias Gracias por los sub Guachos Ahí está mejor ¿No? Gracias por los sub Guachos Bueno este juego es bastante G de jugar Dentro de todo Gracias por los sub Solo porque A ver Nuestro top Es la única línea Se puede jugar en realidad Y la botlane es como No van a hacer nada En todo el juego Gracias Gracias por los sub Guachos José Mandame un pack de bigote Gracias por los sub De hecho Iba a subir una foto en insta Pero me dio paja la verdad Pero iba a subir una con el bigote Pero no sé de qué Gracias Gracias por los sub Guachos Aparte Estoy más feo de lo normal Así que no No da La peluca ya está Intratable Hoy puede ser Que sea el último stream Con la peluca La verdad Vicio top Siempre que juego Con esta runa de predator Tengo un trauma Que una vez Estaba jugando un scream Y me puse el predator O sea Puse las botas gratis En vez del stopwatch Gracias por los sub Y tuvimos que hacer remake Como al minuto 2 Porque no me había dado cuenta Gracias por los sub Puede ser que me hayan Elite invadido Pero sería improbable La verdad Este juego Ellos deberían Diviar bot En teoría Porque nuestra botlane No debería poder jugar Este juego Pero Como es Brasil No sé si lo van a hacer Gracias Gracias por los sub Guachos Gracias Gracias Se trae desmalicio Gracias ¿Qué pensáis lo de T1? Y normal Es un A ver Están jugando contra el Campeón del mundo Son todos rookies Y Sinceramente Esperar que ganen Es como muy Optimista Sinceramente O sea Si podían ganar Pero Improbable La verdad Onda Era una chance De 20 Que gane Como que El quinto juego Sobre todo Pero Yo creo que Ellos como jugadores Se deberían sentir Bastante contentos Que se yo A ver No todos los días Le llegas a un Quinto mapa Contra el mejor equipo Del mundo Bueno Segundo mejor equipo Del mundo Gracias Gracias Bueno Que se yo Gracias 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 Guachos No Viejo Normal Eso Esperen Que le voy a dejar Un toque a esto Ay Para que no me Quede sordo Por hoy Al menos No creo que lo maten Así Este juego va a estar Heavy Ganarlo Pero ¿Estará acá? No No está acá Siempre que jueguen Predator en jungla Lo pueden tirar Como Llegando a los campos Y así Saben como Si está el jungla O no Porque les da la speed Pero Acá Vaqueo Probablemente Bueno Mi problema Con Lili Es cuando Haces este Back Es como Que te quedas Sin maná No sé Medio Choto Cuando no Tenés El librito Pero Y saqué Las botas Porque soy El único AP Si no Saco La de CR Todavía No está Acá De verdad Ahí está Que él Si sacó Las de Magic No sacó Las de Magic Pen Pero Tienen Anivia Así que Gracias 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 por el Sub Watchos Ay soy Pésimo Lo mataba Free Pensé Que iba De Ochea Para Arriba Igual Le robé El coso Pero Lo debería Haber matado Satch Oh my god What Estaba Más Friese Flasheo De onda Nomás Pero Fuck Como dio LOL Boludo Y ahora Van a enviar A mi pobre Botlin Encima Excelente Osea Lanza Pasó Por la Ventana De mi Casa Igual La idea Del invade No estuvo Mal Pero Lástima La ejecución Pero Bueno No siempre Se puede Jugar Todo Perfecto Vijo Estará En el Reino Creo Lo que si Están Por ahí Pero La verdad Acá No tiene Mucho Sentido La única Chance Que tenemos De perder Este juego Es si Nos morimos En bot De nuevo Así que Whatever Vamos a meter A la botlin De Wixxay Y a la mierda Ahí Ahí está El jungla Gracias De Wzup 8 Igual Acá No A ver En teoría Él no debería ir Ahí A no ser Que tenga Un war Acá Que es poco Probable Pero No sé Capaz Se la jugó Ahí Que no estaba Pierde Eso Me jugó mal El Graves Con el Flash Que tal Rodo Gracias Gracias por los sub Watchos Muchas Muchas gracias A todos Si no Agradezco Porque estoy Un poco Concentrado Pero muchas gracias Voy a matar Al top Si es que puedo No está muerto Está acá Entonces No gasto Nada Lo malo De este juego Fue el Gang De Mead La verdad O sea No tanto El de Bot Porque el Bot Es como Normal Por la línea Que están jugando Pero el de Mil Si nos caga Mucho el mapa Porque Mead Era la segunda Línea Que podíamos Hacer algo Pero Happened Y bueno El que el top Ahora se fue Solo killado Yo ahora que veo No tengo Ahora si No tenía El time El time Step No te voy a matar No te voy a matar Voy a entregarme uno por uno por el hueito Y acá hay que bajar a defender bot de nuevo Ok, entre lo peor nuestra Walling esta joleando relativamente bien Bueno, que decir Never mind Acá puede ser que salte la Nidalee, pero Flasheo la de Carrie Gracias, Tostadita, gracias por el sub, querido Por si no te lo dije Si no es por si no no me doy cuenta que esta en stream Cómo que no avise, dije en 20 minutos prendo en mi Instagram Eso porque no me dice en Instagram Que no lo suba en Twitter o otra cosa Me sorprende que esto esté vivo todavía Acá deberían tirar el heraldo medio Gracias por el sub, watch out Uh, Raúl Debería ripear acá, pero No Ok, pero tiene eso Tiene el huevo, el huevo de oro Gracias por los sub, watch out Acá va a caer medio Talche en medio también Gracias por los sub, watch out Y ahora te leo los bits, querido A partir de que Lilia Se puede jugar Lilia De cualquiera Oh fuck Ahora pensé que podíamos ganar eso igual Tenía stopwatch Se tiraba la... Se hacía Q-Flash... Sonias... Maybe... No, no creo La botín está más vegana No, creo que lo mejor que podamos hacer es apoyarnos en top este juego y listo Creo que lo mejor que podamos hacer es apoyarnos en top este juego y listo Después fuera de eso no hay mucho que hacer Acá puede ser que estén la verdad, pero dudo que se animen a venir Igual dentro de todo no sacaron tanta ventaja como podrían haber sacado así que da igual O sea, la torre de bot sigue viva y es minuto 10 Así que... La verdad... Dentro de lo peor No está tan mal Igual estos dos son pésimos, blu What the fuck Un fuerte Fue el instante A continuación Me molesté Oh man, no pude tirar el stopwatch, que caraj Igual si lo matan acá es bueno Ay no Never mind, son pésimos. Ah, qué paja. Me estuneó justo la Nivea. Capaz con el Stobard yo no salía tan mal eso. Igual saqué un Shot Down, pero... La Seraphine, no sé, ulteó de acá a acá. Si ulteaba de acá a acá era mejor. Pero whatever. No hay mucho que hacer de este juego, la verdad. La botlane piquió esa mierda y no saben jugarla. Creo que igual no había peor juego que piquió esa botlane, la verdad. ¿Seraphine escala mejor que Jhin? Sí, pero si te saca 40 placas no escalás. Entonces, da igual eso. Gracias, gracias por los sub. Igual, este... A ver, si sacamos dos ítems no estábamos tan mal. Porque ellos no sacaron tantos drakes. O sea, ganaron todo botlane y no sacaron más de dos drakes. Entonces... Dentro de lo peor... Que estamos, la Nidale no hizo nada. Así que... Está safe. Gracias por los sub, guachos. Creo que todavía se puede ganar, la verdad. La Nidale no flash ahora. No, este tipo está en top. Deberíamos matar a este. Acá en medio no tiene sentido. No van a matar a nadie probable. Y de hecho se van a morir. No, 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 no. O sea, no entiendo por qué no matamos a este tipo que no tiene flash. Pero... Lo que pasa. Pero... Un alivio ha sido salvado. La Nidale no es así. El Graves conmigo matamos a la Nidale porque corro a 500 km por hora. Pero... Pero no lo veo con ganas de jugar conmigo. Un enemigo tiene que explicar Gracias por los subwatchos Que apenas que los graves tops Son mejores si son hula que si son top Dale amigos Alguien haga algo Oh my god Veanlo Dice como 15 segundos y todos los tipos no hacen nada Bolido Don useless literal No ultio mal no lo mata Y se va a morir en 5 Oh es pésimo el grave bolido My god lo que estoy viendo Holy fuck bolido Un saludo Valdecito Tenga buen día Ya diste arcane No 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 equipo va a rippear acá? no, uy casi, gracias por sus guachos siempre hay gente de montaje no, este juego no hay no hay ningún montaje, por desgracia, pero a ver convengamos que están hinteando, pero next level, o sea, la botlane esa botlane no se supone que se coma el dive, primero, mira, nadie tiene guardián en una botlane que te cagan a palo, o sea, no es como que te hacen pija nada más, el shin te caga palo y segundo, o sea están jugando una lane mala contra una línea que no le vas a ganar y de por si no no sé, no tiene sentido picarle a este juego al menos obviamente no vamos a ganar este juego y bueno, después el mid top se fueron solo killeados y el mid no sabía jugar el matchup, así que no hay mucho que hacer este juego 010 salió a la zona pero bueno, happens denme un segundo y ya cambia escena ahí estoy con el segundo